En África, según la tribu Vasari, el dios Unumbote creó al hombre y le dio semillas para hacer un jardín. Tentado por el antílope y la serpiente, el hombre comió los frutos y fue expulsado. Esa historia te resulta familiar. El jardín divino se repite en muchas culturas de la antigüedad. Es la representación de nuestra esclavitud en Sin. La luna. La granja de Sin, es el jardín del Edén, porque Edén, en inglés, se pronuncia igual que, y tan, o comido. Porque ese es el fin, end, slat, de la humanidad, ser comidos, y tan, Edén, por la computadora central Saturno, Cronos, después de la muerte, para ser, salvados, por la luz, lux, de la luna, o Moonlight, que envía los botes, naves, ships, menstruales, para hacernos, girar, roll, de vuelta en esta historia sin fin, o never ending story, y seguir funcionando como baterías biológicas, y relleno, de las historias de los seres que nos, controlan, nos comen, y nos usan como su hobby, su diversión. Ninguno de estos textos y leyendas menciona que el fruto prohibido, haya sido una manzana. Como se mostró en otro video, la británica isla de Man, es una representación de la luna, y la espada Excalibur, una alegoría de nuestras columnas vertebrales clavadas en ella. El fruto prohibido es mencionado como una, manzana, apel, porque la isla de Man, o isla de Avalon, era conocida como la isla, de las manzanas. En idioma breton, manzana, se dice Aval, y en idioma galés, Afal, significa manzana, árbol de frutas. Afal, en inglés se puede descomponer como Afol, una caída, lo que nos conecta, con la caída, como se conoce a la expulsión de Adán y Eva del jardín, y al nacimiento de, Luxfero, Lucifer, y sus ángeles caídos. La caída, es el momento en el que entramos engañados a la nave nodriza, Luna, Moon, sin. El día que mordimos la manzana, y entramos en deuda, in hack, con los, al lien. ¿Por qué en inglés un lien, es una retención, una garantía, hasta completar el pago de una deuda? Esa garantía de pago fue nuestra conciencia. A, lien, la deuda original, la deuda que tenemos, en los cielos. El pecado original. ¿Por qué uno de los significados de la palabra deuda, es pecado, o en inglés sin? Es una, manzana, apel, porque en francés, apel, apeler, es llamar, nombrar, y es la razón por la que tenemos un nombre, name, nei, relincho, o apelativo, que nos identifica en esta realidad y que sustituye nuestra verdadera conciencia, la que fue robada el día de la caída, afal, manzana. ¿Por qué no, somos nuestro nombre, name, el cual es otro programa de la matrix, que parece haberse soldado a las mentes humanas, que creen que su verdadera entidad, es la que aparece en sus ideas. Es el mismo programa, el que nos nombra a cada uno, de acuerdo a las necesidades matemáticas de la historia. Es una, manzana, porque si cortamos una, horizontalmente, veremos que el corazón, heart, earth, tierra, forma la estrella pentagrama, y si la cortamos verticalmente, veremos una vagina y las semillas de la vida en su interior. Si todo esto, no te parece malo, entonces busca el significado de la palabra en latín, mal luz. Verás que significa, árbol de manzanas. En el jardín, o en inglés garden, del Edén, es donde somos sembrados en tubos de vidrio, porque, estamos, in vitrus, o in vitro. La palabra gar, en alemán quiere decir cocinado, cocido, y den, en inglés significa guarida, madriguera, escondite. Por eso cuando el timer, contador, de nuestra vida llega a cero, vamos al encuentro de las rameras, horse, horses, caballos de Babilonia. Al final, to the end, porque en inglés, final, se dice end, que traducido al sueco es, slatlig, y esto en noruego se dice slat, y todo es fonéticamente igual que slat, que, en inglés significa, puta, ramera. Cuando llegamos a la, terminal, de nuestra vida somos cocinados, en el gar, den, del Edén, como comida, para los controladores en Saturno. Somos su comida, su entretenimiento, su teleteatro durante la cena, y por eso existe la palabra recreación, porque somos la, recreación, de los dioses de Saturno. Y como parte de esa diversión todo esto nos es mostrado, día tras día. Nuestras vidas no son nada. La manzana lo es todo. El espíritu del águila, vigilará el futuro. El espíritu del águila, vigilará el futuro. Gracias.